hola amigos bienvenidos sean de nuevo a su canal apps contigo el día de hoy les mostraré cómo agregar un administrador a su página de facebook así que sin más preámbulos vamos allá y si te gustó mi fondo de pantalla aquí arriba te dejo un enlace donde te muestro cómo poner un vídeo de tiktok de fondo de pantalla de tu móvil ahora sí comencemos primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de facebook después vamos a seleccionar las tres rayitas en la parte superior derecha en este apartado podrán encontrar las páginas que han registrado con este perfil aquí debemos de seleccionar la página a la cual le vamos a agregar un administrador ok en este caso yo tengo tres páginas pero le voy a agregar un administrador a la primera la seleccionamos el siguiente paso que debemos realizar es seleccionar los tres puntitos en la parte de arriba que en realidad es el icono de más ok lo seleccionamos en este apartado vamos a deslizarnos hacia abajo y vamos a seleccionar configuración aquí ya casi estamos terminando el proceso y para eso vamos a seleccionar roles de página ahora seleccionamos el botón que dice agregar persona a la página y como se va a agregar un nuevo administrador por seguridad se debe de confirmar la contraseña entonces ustedes deben de ingresarla para continuar con el proceso la ingresamos y seleccionamos continuar ahora vamos a buscar la persona a la cual le vamos a dar el permiso de ser administrador para eso tan solo lo vamos a escribir en la barrita que dice escribir nombre de usuario escriben el nombre lo seleccionan y aquí como nota se los deja decisión propia porque porque ustedes pueden definir el rol que va a realizar esta persona ya sea ser un administrador editor moderador anunciante analista ok y ya ustedes definirán de acuerdo a la actividad que va a realizar dentro de la página esta persona cuál es el rol que le van a otorgar si quieren saber más de los permisos que tiene cada rol tan solo seleccionan el botón de la i y aquí podrán ver todo lo que puede realizar de acuerdo al rol que le asignan a la persona ok por si tienen alguna duda aquí las pueden aclarar y definir cuál es el rol que le pueden otorgar o que después le damos atrás en este caso yo le voy a otorgar el rol de administrador selecciono administrador y después el botón de agregar y listo como verán ya tenemos un nuevo administrador para nuestra página ahora sólo falta que la persona acepte la invitación que le acabas de hacer y listo con esto concluimos el proceso de cómo agregar un nuevo administrador a su página y si te ha gustado este vídeo aquí te dejo unos enlaces para que sigas viendo contenido como este no olvides darle like suscribirte y nos vemos a la próxima